Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el segundo episodio del espectacular Shadow of the Tomb Raider. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, no me he movido ni un solo centímetro, palabra de Boy Scout, donde lo dejamos en el anterior episodio. Y desde aquí vamos a continuar con la nueva aventura de Lara Croft que tanto me está gustando y que espero que a vosotros como mínimo os esté gustando la mitad de lo que me gusta a mí y ya estaré más que satisfecho. Entonces, bueno, a ver, tenemos que llegar hasta allí si no me equivoco, pero antes vamos a echar un pequeño vistacillo por aquí, que esto está lleno de coleccionables que nos dan un montón de experiencia, a ver que nos cuenta. Los dignos serán sacrificados en nombre de la diosa roja, la de la luna menguante. Y la luna creciente, la abuela de todo, la que da y la que quita la vida. Vale, 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 vale. Entonces, cuidadito que hay otra trampa. Poco a poco, Lara, no te fíes. Ahora enseguida volvemos atrás, ¿vale? Si me dejan, claro. Y vamos a ver si puedo bajar. Bueno, por ahí está claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo que soy una persona curiosa, como seguro que lo sois también muchos de vosotros y de vosotras, quiero hacer algo en pos de la ciencia. Cuando venimos a través de esta cuerda, colgados, cual totugas ninja... Un momento. Vale, sí, lo que me marcan es lo de deslizarme por aquí, pero no. Yo quiero probar esto. ¿A que me caigo? ¿A que me caigo? Vale, no, no me caigo. ¡No me he caído! ¡No! Gracias. Entonces. Rappel. Vale, 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 casi la lio. Entonces, la pregunta del millón es... La pregunta del millón es... Vale. Lo he dicho. Vale, ah, vale. Ahora con el gatillo... Ah, ahora sí, amigo mío. Ya puede valer la pena. Ya puede valer la pena. Tenida pena. Desenterramos. Con el cuchillo. Esto es nuevo, ¿verdad? 25% de experiencia. ¿Puedo ver qué es? No. No. Bueno, he abierto el mapa, como veis. Pues nada. Esto está bastante oscuro. ¡Oh! Mapa actualizado. Secretos revelados. Entonces. Secretos revelados. Por aquí hay varios secretos. Entonces. Tenemos que ir hasta este punto central. Nos hemos dejado algunos por ahí. Entonces, ¿veis? Cofre del tesoro. Bueno. Es que hay zonas a las que no podemos acceder. De momento. Así que nada. Voy a ver si consigo... Y... ¡No! ¡Qué pena! Primera vez que muero en el juego, chicos. Recordarlo. Afortunadamente. Esto carga... Rápido. Y estamos arriba. Así que perfecto. Porque imagino que lo otro básica... Vale. La cuerda sigue estando aquí. O sea, sigue... Se ha vuelto a regenerar la cuerda. Pero yo supongo... Que lo que hemos pillado abajo estará... En nuestro inventario, ¿no? Así que vamos allá. Estaba mirando lo de abajo, ¿veis? Está atascada. Ahí estamos. Precaución, amigo conductor, entonces. Igual como destruir los escombros. Vale. Yo creo que aquí tenemos... El primer puzzle, ¿vale? El primer puzzle de... Del juego. Que no creo que sea muy difícil. Obviamente, porque es el primero. Pero tranquilos. ¿Cómo destruir los escombros? Eh... Vale. Entonces. Entonces. Dejadme un segundito. Ponemos el piolet aquí. Vale, vale, vale. Entonces ahí está el sistema. Fácil, chicos. Fácil. Bueno, fácil. Creo que... Creo que puede ser fácil. Empujamos el carro. Giramos el mecanismo. Y... Tensamos la cuerda. Digo yo. Sí. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Ya está, chicos. Ya está. Esto está chupado. Entonces... No, disculpadme. Primero giramos. Primero giramos. Lo que pasa es que después creo que vamos a tener que ser rápidos. Vale, me he flipado. Me he flipado, chicos. Me he flipado. Disculpad. Me he flipado. Me he flipado. Ah, más o menos. ¿Cortamos? Por favor. Lara, céntrate. No. Si no nos sale el logotipo... No podemos. Ahí estamos. Vale. Entonces... Ganchamos. Y luego con el propio peso del impulso... Imagino que se cargará los escombros. En un universo bonito y perfecto debería de ser así, al menos. Vale. Cortamos la cuerda. Y que sea lo que Dios quiera. Espero no haberla liado mucho. ¿Qué va, hombre? Necesitamos hechos unos profesionales. Unos auténticos chequeadores de tumbas. Expertos. Entonces... ¡No te caigas! Segunda muerta, chicos. Chicas, ir contándolas. Imagino que ha habido un punto de control. Ahí está. Perfecto. Ha habido un punto de control. Claro. Entonces mi duda es... Tenemos que... Claro. Tenemos que saltar a ese. Igualmente. Yo creo que al otro se podía saltar perfectamente. Lo que pasa es que la he liado. La he liado porque la he liado. Ah, mirad, mirad. Mirad. Lo he pensado. Digo, me dejo algo. Me dejo algo. Lo que estoy pensando es que... ¿O he tenido mucha potra? ¿O hay más de... ¿O hay más de la cuenta de estos? Bueno, lo normal sería que estuvieran justos. Para ser sinceros... Ahí estamos. Y ahora... Pensé que se rompería un listón de madera de esos, ¿sabéis? Digo, tiene que romperse un listón porque siempre se rompen los listones de madera. Pues hoy no. Para llevarme la contraria. No pasa nada. Tranquilos. Que la liga está ganada. Voy activando mucho el instinto este. ¿Por qué? Os preguntaré. Bueno, básicamente por... No me quiero dejar nada. Sé que me dejo un montón de cosas. Ah, ahí estamos. Sé que me dejo un montón de cosas, pero... Tampoco creo que sean un montón. Pero sí que me voy dejando cositas. ¡Ey, chey, chey! ¡Los murciélaguitos! ¡Iros a la batcueva, hombre! Ya estamos llegando. Aquí hace rappel, ¿no? ¡Uf! ¿Yona? Sí, aquí estoy. Yona, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice... La caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulcán. El dios de la creación. Eso busca la trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulcán es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hydra. Pero las estrellas están descolocadas. ¿Cómo se ve? Madre mía, es verdad. Siento flipar tanto con cómo se ve, pero no puedo remediarlo. Soy humano. ¿Te parece una cinemática de ordenador? Yo no la tocaría, pero bueno. No lo hagas. Siempre que te llevas un objeto se derrumba el templo. Lara, por favor, pareces nueva. Sorpresa. ¿Alguien no se lo esperaba? Lo que haces siempre. Qué novedad, ¿no? Día de los muertos. Seguramente titularé el primer capítulo así. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Se escucha bajito porque habla por la radio, que conste. Que tengo el sonido bastante alto. Todo hay que decirlo. Sí que sé. Sé que algunos... Vale. Domínguez viene esta noche, ya lo sé. Lo que digo es que la lluvia va a inundar los dos. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy comprobando la bomba de agua. Guau, está súper camuflada, ¿eh? Vale. Vamos a asegurar. ¿Es necesario matarlo? ¿No puedes dejarlos inconscientes o algo? Estás echando una killer, ¿eh? ¿Cómo va esa bomba? Vale. Hemos registrado el cadáver. Total. Ya no le hace falta, ¿eh? ¿Has terminado con esa bomba? Sí, pues tiene que ser por aquí, obviamente. Os comentaba. Sé que muchos me veis desde smartphones, por ejemplo, desde tablets. Y claro, si no os ponéis cascos, pues normal que muchas veces no me escuchéis. Pero yo os recomiendo escuchar los vídeos siempre con cascos. Si podéis. Obviamente. Y veréis como así no tenéis problemas. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Comentaros. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. Qué agua más bonita. Comentaros que con la edición especial que he comprado del juego, que es la Croft Edition, me vienen armas, me vienen trajes, me vienen un montón de cosas que imagino que después me dejarán ponerme. Vienen inspectores, preparaos. Vale, pues a ver. Nadie lo echará de menos. Mierda. No pasa nada. Lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Sí, don. ¿En serio? Bueno, espero que eso no haya llamado alertado a otros posibles personas que le acercan. Enemigos. Básicamente. Bueno, hay botellas. Las botellas sirven para obviamente para lanzarlas y atraer la atención de los enemigos, que es lo que tendría que haber hecho. Pero aquí me he crecido, me he flipado y pues bueno. Te voy a dar yo a ti nada de testigos. Maldito cobarde. Venga, vamos a deshacernos de los cuerpos. Du, monitoriza a la emisora de la policía. Avisa cuando informen de los disparos. Rourke y los refuerzos están en camino. Quiero todo listo para cuando... ¿Cómo se esconde, tío? Malditos arqueólogos. Tenía ganas de librarme de ellos. Sí, llevaban mucho intentando descubrir nuestras intenciones. Ya se han enterado. Espero que mereciera la pena. Sí, los muy imbéciles deberían haberse metido en sus asuntos. Campamento base, aquí líder gama. ¿Dónde están los refuerzos? No debería hacer eso porque está hablando por teléfono. Bueno, por teléfono, por radio o lo que sea. Vale. Vale, el helicóptero se ha ido, según parece. ¿Esto es? ¿Esto es? Vale. Lo último que necesitamos es que algún chalado tire una granada por encima del muro y caiga al lado. ¿Dónde están los refuerzos? Ah, perdón. No puedo poner el... No tengo munición incendiaria, vale, tonto. No sé lo que hace realmente. Está a punto de dispararle en la cara, tío. Cada vez que vengo a México He fallado, he fallado, he fallado. Genial, 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 genial. Yo creo que me tendrían que pillar igualmente, ¿vale? porque... Bueno, lo que voy a hacer va a ser... Odio los helicópteros. Vamos a pillar armas de fuego también, a ver qué tal van. Vale, mirad lo que hay allí, mirad lo que hay allí. ¡Uhú! Vienen más. ¡Granadita! No es una granada, es un 4-Motov, perdón. Bueno, estoy un poco paquita apuntando, porque es la primera vez que disparo mucho tiempo en este juego. Así que me lo vais a perdonar, ¿verdad? ¿Tengo más armas? Pues sí, la pistola. Y la escopeta. Perdón. Madre mía. Espero que no haya más. ¿Cómo me curaba aquí? Vale, ya está, ¿no? Vale, pues... Pongo la pistolita. Saquemos un poquito los cuerpecitos. Como siempre digo, a ellos no les va a hacer falta más esto. Y a ver los mercenarios, los gordos. que yo creo que pueden tener cositas suculentas. Poco más, ¿no? Algo más, a ver, rápido. ¿Eso es comida o qué es? ¿He tirado algo o no? No, he pegado un cuchillazo al aire, vale. No me asustéis, hombre, no me asustéis, me asusté yo mismo. Venga, ahora sí que sí, chicos, chicas, disculpadme. Podría estar seguro de no dejarme nada. Ah, sí, también podría haber disparado eso. Mirad, los cuerpos que no he registrado, que lo he visto antes, se iluminan. Eso está bien, eso está bien saberlo. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? Venga, démonos al piro vampiro si nos dejan. ¿Cómo pasa el tiempo jugando a ese juego? Lo digo en serio, ya llevo 18 minutos de vídeo y parece que acabo de empezar. Y eso es muy, pero que muy, pero que muy bueno. Os lo digo siempre. Si el tiempo pasa rápido, es que te estás divirtiendo. Ahí está. Solo espero transmitiroslo a vosotros en el vídeo. Vaya, qué valiente. Tanto esfuerzo, tanto trabajo para que nos lo quiten tan fácil. Lara Croft. Yo misma. Esperaba conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. ¿Qué? ¿Qué? De nada, ¿eh? Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. Tú habrías hecho lo mismo. Dios. Sí. Coger la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Dás cuenta de la tragedia que has provocado? Sí, deben acoger ellos igualmente, ¿no? La purificación ha comenzado. Ahora depende de mí detenerla antes de que nos consuma. ¿En serio? ¿El tsunami es cierto? Pensé que era una leyenda o algo. Esta pobre chica no gana para disgustos, ¿eh? Y de nuevo con la boca abierta para variar en este juego. Fijaros en la gente. Está intentando sobrevivir a toda costa, obviamente. En el piso, en el suelo, supongo, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía, Willy, compañero y yo con el coctelor. No puedo hacer nada. Hola, ¿qué tal? Ops. Agárrate con lo que más quieras. Yo estoy machacando el botón X ya porque sé que... ¿No? Vale, no. El joystick hacia delante. Pensé que sería el botón X para variar. Vamos, Lara, tú puedes. Parece que el tiempo está paralizado, ¿eh? ¿Os fijáis en el detalle? Vamos a nadar rápido. No sé yo si habrá coleccionales por aquí, pero mejor no nos paramos a descubrirlo. Vamos, vamos. Gracias a ese rayo de luz, imaginado que habría aire. Vamos, 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 vamos. Violet, dale caña al Violet ahí. Violet, vamos, saca al Violet. ¿Qué me pones nervioso me he picado sin voz? Dios mío. Venga. ¿No sería más fácil romper el cristal? Supongo que no, ¿no? Vamos, vamos, vecía la luz como Calloline. Bueno, no era mi plan meterme por el bus, pero ¿es un bus o es un no? Es un carrito de comida ambulante, ¿no? Saca al Violet, chiquilla. Me quedo sin aire, me quedo sin aire, me quedo sin aire, me quedo sin aire. Dicho ya que me quedo sin aire. No, menos mal. Corre. Este juego me va a matar, en serio, me da una angustia. Quizás es una especie de fobia o algo, ¿no? Lo de morir ahogado, pero la mayoría la tendremos. Pero este juego saca a reducir tus fobias, ¿eh? Es increíble. Te notas ahí que te falta respiración. Vamos, Larita de mi corazón. Corre. Pensé que le llegaba. Corre. agárrate. Corre. Que la lío, que la lío con los nervios. Y... Corre, pequeña. Vamos, 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 vamos. que no sé, ni por dónde tengo que ir. Izquierda, ¿no? Receta para el desastre. Corre. De verdad, que es un suidón de adrenalina este juego. Constante, a cada momento, a cada centímetro, a cada esquina que tuerces. Es gracioso porque tenemos que torcer una esquina ahora. No te caigas, chaval, aguanta. Que voy a por ti, tranquilo. Voy a por ti. No, no. No se podía salvar. O sea, yo lo he intentado, he intentado saltar a este saliente, pero no me dejaban. Pobre chaval. ¿Quieren que tengamos la muerte de ese pobre chavalín en nuestra conciencia? Pues lo han conseguido. Esta noche no duermo. ¿En serio? Qué casualidad, ¿no? Está justo aquí al lado el colega. ¿Y tu hermano? ¿Y tus hermanos? ¿Dónde están? Estaba preocupada. He fallado. O peor. ¿Qué dices? Domínguez. Tiene la dada. La perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé. ¿Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad? Ese tipo debemos, debemos detenerlo. Es todo culpa mía. Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo. No, 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 no. Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale. Pero antes, vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja. Tengo que irme solo yo. Solo tú puedes, ¿qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara. No estás solamente tú. Esta gente nos necesita y nos necesita ahora. Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. Voy a ayudar a esta gente y luego buscaré un avión. Pobre Lara. Mirad la cara que tiene. Dios. ¡Qué expresiones faciales! Pobre gente. Río Amazonas, Perú. Vale, aquí es donde comienza el juego, ¿no? Más o menos, ¿o qué? Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? Intuición es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la trínida. Vale. Pero ¿cómo lo sabremos? Yonah, lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. ¡Eh! He visto algo por aquí. ¿En serio? ¡Eso es! Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwak, Jack. Vamos. ¿El de Cocó no se llamaba Miguel también? Ahora que lo pienso. Es casualidad, imagino. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Madre mía, ¿eso es granizo? Parecía una pelota de béisbol, ¿no? ¿Habrá vuelto Fumiko? ¿Os acordáis del primero? Apabullante, chicos, apabullante. Increíble. Visualmente es una maravilla esto, Dios mío. Gracias. Gracias a Edios. Crystal Dynamics, Square Enix, por esta maravilla. Esta chica tiene una suerte tan, tan, tan increíble. Esta va un cansino y lo desbanca, ¿eh? ¿Qué me estás? Simios. ¿Ese era un simio o era otra cosa? ¿Ese era un simio El doctor Pedro Domínguez es un arqueólogo experto en la historia precolonial maya. Mi padre lo mencionó en sus notas más de una vez. Es la pista que Yona y yo estábamos investigando cuando vinimos a Cozumel. Su excavación en Cozumel fue uno de los últimos lugares que mi padre visitó antes de que lo mataran. Si hay una conexión quiero descubrir cuál es. Pensaba que el doctor Domínguez solo era el líder de la célula local de la Trinidad pero jamás imaginé que terminaría siendo el líder del alto consejo de la Trinidad. Bueno chicos bueno no hay nada por aquí imagino ¿no? Estamos un poquito heridas ahora mismo y la ambientación es de verdad wow está súper 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 lograda que ganas tengo de poder traeros algún día vídeos a 4K y con HDR que aunque lo veáis a 1080 si lo grabo a 4K y con HDR siempre se va a ver mejor aunque no tengáis 4K o no tengáis HDR pero ¿Era una pantera? Vamos a seguir jugando un poquito más hasta los 40 minutitos se escuchan como simios monos algo ¿no? no sé ¿qué serán? Podría ser útil como siempre recomiendo ver estos vídeos con cascos ya lo sabéis oír estos vídeos con cascos perdón ver con cascos vamos mal oír con cascos porque el sonido ambiental y todo ese tipo de detallitos pues se disfruta mucho más he venido por allí ¿no? ¿o no? no porque si no hubiera visto esto de boca ¿no? hay tantas cosas que ver aquí que te haces unos líos que flipas ahora mismo no puedo correr más ¿vale? os lo digo por si decís Tony corre tío no se puede te oyen los pájaros los monos los simios el puma el jaguar la pantera que sea eso que hemos visto por ahí esperemos que estén bien porque un tortón como el que se acaban de meter ¿recordáis lo de las gemelas o no sé qué? son como dos picos gemelos lo que hay a la izquierda tengo que acercarme vamos ¿y de tiempo o no? atención ay Dios que susto iba mirando ahí a los son simios ¿no? voy a llegar ahí ¿en serio? vale coleccionables ¿no? deseadme suerte pensé que no llegaba en serio pensé que no llegaba me siento como en el libro de la selva macho voy a ponerme a cantar aquí la canción búscalo ¿cómo era? no me acuerdo ahora cómo era la canción me acuerdo de una parte lo que necesitando más olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial ¿cómo era? no me acuerdo hace tantos 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 años mira para el próximo vídeo me la miro y la cantamos aunque no canto canto fatal pero pobre Larita madre mía cómo se hunde ahí en el barro ¿eh? mapa bueno tenemos el primer campamento me había parecido ver algo por aquí ah mira pañuelo en el monograma pone PHF seguramente perteneció a Percival Harrison Fawcett pues vale vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? vale ya tenemos cuchillo primer campamento habilidades vale vale pues a ver ahora cuáles pillamos estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde vale yo creo que este nos puede servir más adelante dos puntos chaval esto me puede venir muy bien a mí sobre todo y venga y las siguientes iremos también pillando de las otras habilidades que hay que ir compensando un poquito vale nos quedan cero puntos quería ver yo algo pero no sé si me va a dar tiempo no ahora mismo no nos dejarán ver nada más pues bueno vamos a dirigirnos al punto que nos marcan ahora mismo no tener el cuchillo supuestamente pues lo rompemos todo manualmente lo he dicho me siento como si estuviera dentro del libro del libro de la selva me siento como mobli veremos a balú vamos a ver voy a salir por aquí vaya casi me paso casi me paso casi me paso del tiempo ahí estamos pues amigos míos en vista en vista del éxito vamos a ir dejando por aquí este segundo episodio no me he dado cuenta y han pasado otros 40 minutos eso es una señal magnífica espero que lo estéis pasando también como yo ya me diréis en los comentarios que os está pareciendo el juego a mí me está encantando como siempre like para más sobre todo si queréis que suba los DLCs suscribiros si no os dais preguntas o sugerencias os invito a que dejéis vuestro mensaje un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo no os lo perdáis adiós